Música 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 Estamos repotando señas mi proyecto desde las calles de South Beach Bitch, 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 bitch Y quiero presentarles a una mujer Que lo da todo Música Música Se dice de ella que todo lo vende Niña maliciosa tiene 19 Sale de su casa después de las 9 Buscando un tipo pa' que se la lleve Ella a todo sorprende Bien dura ella se defiende La discoteca te la prende Tan rica ella todo lo vende Son 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 Soy la Soy la Soy la Soy la Soy la que viene Soy la que va Soy la que manda Soy capitán Soy la costosa Soy la que más Soy la factura Soy la alada Son 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 Soy la 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 Exacto Ella es de impacto Ella es felicidad pero no muestra alzado Mujer de un solo hombre con diferentes nombres Fernando Roberto Federico Armando Fernando Que la saque en el Lambo La lleva pa' la cena y le pide el comando Roberto Su viejito es contento Ella lo vuelve loco pero ya lo quiere muerto Federico Se va pa' Puerto Rico Ella no lo quiere porque no es mi nombre rico Armando El que va al mando Pone los papeles aunque no tenga cualto Soy 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 la Soy la Aunque no tenga cualto Soy la Soy la Soy la Soy la Soy la Aunque no tenga cualto Momento publicitario Amarillo 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 Verde los plátanos Bebe Belleza Hija de su Alteza No comprensara Forever ni Bershka El día que nació como soy la Vanessa Nació una misa latina bautizada con cerveza More Esto pa' que lo bailes No pa' que te enamores Mami Usted vive en Miami No andes esperando allá en Titanic Los biles no se pagan con calambruca Calambre Calambre La Ponga a bailar la fruta Y asegura la renta muñeca no seas bruta More Soy la que viene Soy la que va Soy la que manda Soy capitán Soy la costosa Soy la que más Soy la factura Soy la alada Son 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 Soy la Soy la Soy la Soy la Soy la Soy la Tanta gracias Se rasco la policía Ajá Lo volvimos a hacer Sacude lo que tiene arena Sin temor al fracaso More Menea lo que sea en pelota Y con orgullo y valor Pósite a mi Go Sacude lo que tiene arena Menea lo que sea en pelota Al son de los tamarindos more Dale que tu marido esta presto Pues Un saludo Un saludo Un saludo